Es que hoy se me puso un montón de cosas para que yo no grabara, pero estoy grabando, así que a este skin se me pasó por delante Y no estoy viendo skins, estoy grabando No hay un día en el que yo me queje al principio del video Hola, ¿cómo están? Yo soy Heather y bienvenidos a un nuevo video Bueno, en fin, hoy les voy a enseñar cómo tener una habitación como más bonita Les voy a dar algunos consejos que pueden aplicar Y a poder como definir bien qué es lo que quieren para su habitación Se los golosan, estos consejos son lo mejor que les puedo dar en la vida Les va a ayudar muchísimo como a definir qué es lo que quieren para su cuarto Y a ahorrarle muchísimo tiempo, que es más importante a la hora de decorar Yo siento que a la hora de decorar perdemos muchísimo tiempo porque no nos organizamos Así que vamos a comenzar con los consejitos Antes de empezar, no olviden seguirme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook, Pinterest, bla 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 Acabas cortaron un bombillo en mi casa Así que sí, vamos a comenzar El primero Yo siento que la primera y fundamental es que los colores convienen ¿Y cómo hacemos esto? Gracias a la amadísima teoría del color Ya que si queremos que todo quede como bien combinado, bien bonito Tenemos que seguirnos por la teoría del color Les juro que esto le ahorra muchísimo tiempo a quien sea Y muchísimo más lo que es decoración de la habitación, decoración de tu casa Lo que sea, te va a ahorrar muchísimo tiempo que te llegues por la teoría del color Así también como que tendrán una idea clara de qué es lo que quieren al momento de elegir las cosas que quieren usar para decorar su cuarto No me voy a extender tanto hablando acerca de la teoría del color aquí porque de eso no se trata Darné, hay muchísima información acerca de esto Pero mi recomendación principalmente es que elijan una combinación análoga O sea que son los colores vecinos o de la misma parte de la teoría del color Les voy a dejar por aquí más o menos para que sepan a lo que me estoy refiriendo Es que me acuerdas de edición, siempre se me olvida colocar todo en edición Pero bueno, básicamente lo que me refiero con colores análogos es que por ejemplo, ¿saben? El círculo cromático es ese dividido entre colores fríos y colores cálidos Por ejemplo, si elegimos en los colores fríos, podemos elegir el rosado claro y el lila Que a mi parecer queda súper lindo Eso es como una forma análoga ya que está como uno al lado del otro, ¿saben? O también pueden elegirlo en colores neutros que da como una víbora más de un cuarto más acogedor Más, no lo sé, ¿saben a lo que me refiero? Obvio, esto va a depender de tus gustos y de lo que tú quieras hacer La segunda es tener por lo menos imágenes de inspo, tablero de Pinterest O algunas revistas o cosas o ideas claras de lo que tú quieres lograr en tu habitación Porque luego como acabamos de estar perdidas y no vamos a saber qué hacer Bueno, perdidos o perdidas, como sea No necesariamente copiarte, inspirarte Porque muchas veces piensan que es que copiarte directamente No, no se copia Inspírense Porque al igual que el anterior se van a ahorrar muchísimo tiempo Más de lo que ustedes creen, se los juro Y vas a poder definir cuál es el estilo que le quieres dar a tu habitación Y cómo, qué víbora le quieres dar, ¿sabes? Lo más importante es sentir comodidad y que te guste Vamos a ver que esto esté grabando Ya que tenemos una idea clara de cuál es el estilo que le queremos dar a nuestra habitación Y qué es lo que queremos lograr con ella Vamos a pasar a lo siguiente Que son algunas cositas que les va a ayudar a decorar muchísimo más lindo el cuarto Las luces LED, que son como las de TikTok, ¿saben? Que están como muy en tendencia Les dan como un aire más cool al cuarto sin tanto esfuerzo Y por lo menos si te gusta como esa onda Ustedes me entienden como esas lucecitas Agréguenla a su cuarto No necesariamente se lo tienen que poner en todo su cuarto O sea, pueden poner casi la mitad y va a quedar muy bien, se lo juro Y es como bastante divertido, ¿saben? Y si alguna de estas cositas las consigo, les dejaré unos enlaces de afiliados en la descripción Para ver si los compran Y obviamente ganó una pequeña comisión por sus compras Pero esto ayudaría muchísimo al canal Por cierto, recuerden muy bien medir el largo y todas esas cosas antes de comprar las luces Pero bueno, en fin, midan muy bien cuál es el largo que van a querer en su habitación A diferencia del anterior, este da como una vidura más relajante Más no lo sé, me gusta más Y son las plantas Estas dan un ambiente más tranquilizador o algo así Pero bueno, les recomiendo plantas artificiales si no son tan cuidadosas con ellas Y si no tienen tanto tiempo para dedicarles Si no, usen plantas naturales que se ven más lindas, ¿saben? Pero bueno, esto depende de las necesidades de ustedes Esta es una acción bastante económica Las plantas decoran muchísimo, se ven lindas Y eso, o sea, relajan bastante Obviamente si son naturales tienes que estar muy pendiente de que no se mueran Y realmente me encanta el aire fresco que dan las plantas en una habitación La quinta Y son los espejos Yo amo los espejos Yo siento que esta quinta es esencial para todo en tu habitación Y te dan comodidad a la hora de tomar tus outfits, a la hora de maquillarte Lo que sea que vayas a hacer, les facilita muchísimo tener un espejo en tu cuarto Además de que le da como un toque más lindo a la habitación Obviamente el que tú elijas dependerá de tus estilos y todo eso Las imágenes que les estoy dejando es porque son cosas que me gustan y como que me llaman la atención Y hay un mosquito en mi lente de la cámara Pueden elegir espejos que tengan tipo formas de corazones, de lunas Ese tipo de cosas se ven bastante lindas Esta opción sería un poco más para maquillaje y peinado Porque obviamente suelen ser pequeños Pero adornan muchísimo y se ven muy lindos Y si no quieren que luzca tan simple Le pueden agregar tipo pegatinas de frases o cosas así En mi opinión mis espejos favoritos son como los que son tipo Hollywood O sea que tienen como luces o algo así Creo que les llamo así tipo Hollywood O los que tienen como un marco vintage o algo así dorado Me encantan los marcos dorados en los espejos Los amo Te recomiendo las luces neón para decorar tu cuarto también Por lo menos si las colocas en una mesita o algo así Creo que si tienes una habitación blanca hace un contraste Creo que si tienes una habitación blanca hace un constante Creo que si tienes una habitación blanca como que contrasta Muy bien, ya lo vieron Y si no también quedan muy lindas de verdad Ya sea que quieras colocar algún diseño O alguna frase de tu preferencia Lo que sea Quedan bastante lindas Y lo mejor de todo es que pueden conseguir diseños que se adapten a tu estilo La séptima Esta opción la he visto bastante Pero es que es una idea bastante económica de hacer Y es las paredes de fotos que pueden hacer O paredes de recortes de revistas O cosas así Siendo que si eres una persona creativa Esta idea te hará súper bien Porque inspiran bastante y no dejan de lucir lindos A mí me encanta cómo se ven personalmente Y además si le agregan tipo lucecitas de navidad O lucecitas de esas doraditas Queda muy, muy, muy chévere La octava Y es muy importante en el cuarto Bueno, a menos que no les guste Y son las almohadas Sé que es una básica Si puedes colocarles tipo varias almohadas a tu cama Le dará como mucho más forma a tu cama Y todo eso Y quedan bastante lindas Opten por diseños que sean como más atrevidos Por decirlo así O sea, por ejemplo, las de estampado de cebra O ese tipo de cosas Adornan muchísimo el cuarto Arriesguense, de verdad Arriesguense con los diseños Escojan esos tipos de peluchitos Con diseño Tu estampado favorito Lo que sea Pero arriesguense y sean creativos Que es lo importante en esto Y por último Solo les quería decir Que no necesitan tanto dinero Para poder decorar su cuarto Que quede de una forma bonita Porque pueden usar muchas cosas Que pueden reciclar Por ejemplo Están las personas que coleccionan Discos de vinil Eso lo pueden usar A ver si tienen un estilo más retro Lo ponen en las paredes Como les dije Las paredes de fotos Que son revistas que ya no usamos Simplemente recortan como las cositas Y las pegan en su cuarto Y queda muy bien Usen mucho la creatividad Y usen mucho Pinterest Porque en Pinterest Les da muchísimas ideas Si me quieren seguir en Pinterest Por aquí he estado Para que se inspiren ustedes también Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo me divertí muchísimo Dándoles estos consejos Espero que les sirva Y si lo llegan a hacer Me etiquetan en Instagram Que se los dejaré por aquí Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle un me gusta Y obviamente Seguirme en mis redes sociales Hago esto Para que no se me olvide ninguna Un besito Bye bye